Creo que es esencial que se escuche a toda la juventud porque somos presente ahora mismo, tenemos voz y tenemos una opinión y estamos afectados por ciertas políticas que se llevan a cabo y también muy importante porque somos el futuro y vamos a heredar un mundo sobre el que se están tomando decisiones ahora y decisiones que repercuten en el futuro. Entonces, por esas dos razones principalmente, creo que tenemos que alzar nuestra voz, hacernos oír y hacernos respetar.